La Serpiente de Metal Buenos días, soy María Antonia López-Asiaín, restauradora de pintura. Vengo a hablar de La Serpiente de Metal, esta grandiosa pintura de Van Dyck. Desde una perspectiva muy mía, yo lo restauré, y cuando uno observa una restauración después de una evolución personal, después de una evolución de la restauración, pues se mira desde esa distancia de separación, porque ya quizás puedo ver cómo envejecen mis restauraciones. Hace 25 años de esta, veo que tanto los criterios, como las técnicas, como los materiales empleados son aún vigentes, están dentro de la sintonía de criterios del Museo del Prado y muy cerca de lo que seguimos haciendo. Esta obra forma parte de un proyecto que iniciamos de restauración de obras de Van Dyck en 1989, cuando John Brilly viene a formar parte de nuestro taller. Y creo que escoge esta obra por ser compleja, grandiosa, pero tener un estado de conservación suficientemente correcto para que pudiéramos trabajar y, digamos, aprender en ella. Y lo que nos cuenta es la historia de La Serpiente de Metal. Es una historia bíblica contada en el Libro de los Números. Van Dyck nos narra cómo los israelitas que hacían su travesía por el desierto se habían ido apartando un poco de Yahvé y él les manda el castigo de unas serpientes que les van a morder y causar la muerte. Yahvé da a Moisés el modo de liberar al pueblo judío de este castigo mostrándoles una serpiente de bronce enlazada en una vara. Van Dyck nos cuenta el momento en que los israelitas se dirigen hacia la serpiente como su salvación. Van Dyck tenía sólo 20 años cuando lo realizó. Contacta con Rubens, trabaja con Jordáens y va cogiendo un poco de todos estos maestros diferentes cosas. Basta mirar al cuadro para ver que de Rubens tiene la grandiosa composición, tiene la técnica pictórica, esta forma de pintar con un lienzo de tafetán de gran densidad, como todas las pinturas flamencas de este momento, con una preparación gris ejecutada con mucha paciencia, con mucha técnica en dos capas, de carbonato de calcio, de tierra y de negro de alba y alde y desde ella va trabajando hacia los primeros planos. Si nos fijamos en este cuadro, en el detalle de la vara que sostiene Moisés, la vara, el tronco, está ejecutado sobre esa preparación gris que les digo, está vista, totalmente libre, sobre ella traza un dibujo muy rápido a pincel también, pero con esa técnica tan ligera, tan aguada como una acuarela en la que dibuja sombras, luces, traza y sobre ello va dando el óleo, dando el tono del color, de manera que las figuras que están en segundo plano, en una zona más oscura, están más esbozadas, de manera que aquello que nos queda en primer plano, fijémonos en el codo de esta figura femenina, está mucho más cargada de materia, con una profunda huella de pincel, con las líneas de hendidura de la huella totalmente visibles. Esta forma de pintar de atrás para adelante, de ligereza a empaste, hasta esta fuerza y este vigor lo imita, lo copia, lo aprende de su maestro Rubens. Decía que tomaba cosas de Rubens, que tomaba cosas de Jordáens, de este último yo veo la rotundidad de las figuras, unas figuras mucho más nítidas, más remarcadas, más terminadas, estas carnaciones anaranjadas, tan propias de Jordáens. Estos tipos populares, basta ver a esta mujer con su moño en el lado derecho para reconocer tipos humanos en cuadros de Jordáens y esta estructura mucho más delimitada, menos suelta de Jordáens. Cuando uno se plantea una restauración, no solo es limpiar el cuadro porque está sucio, tienes que entender cuáles son los retos con los que vas a poder chocar para solucionarlos y uno de ellos será la composición. Parto de la base de que toda la parte superior, la franja de 28 centímetros, es un añadido posterior, no es original de Van Dyck. Si este cuadro hubiera sido restaurado hoy, posiblemente se hubiera planteado la retirada de ese añadido. Nos ponemos en otros tiempos, estamos en el año 89, la dirección, Matías Díaz Padrón, el entonces conservador y yo, decidimos el mantenimiento de ese añadido. Retiré un repinte que le cubría completamente, para aclararlo porque ven ustedes que es de tono más oscuro al original. Bajo ese repinte aparecieron algunas de las serpientes de la parte superior derecha que estaban cubiertas. Fijé el color e hice simplemente una entonación, una degradación, retocando, punteando ligeramente el añadido, para que se fuera degradando el cambio de color entre original y añadido. De este modo, el añadido no llama la atención, no perturba la visión de la obra. Es verdad que no nos deja ver la exacta composición de Van Dyck, pero no cambia mucho el barroquismo de la pieza. Tampoco era fácil recuperar su formato original retirando ese añadido, cuando el formato original ya está cambiado, con lo que se optó por respetar el formato que en este momento contaba. La composición está estructurada sobre esta fuerte diagonal de aquella figura que lanza los brazos hacia arriba, en contraste con la vertical, la solidez de la verdadera fe cristiana, representada en Moisés, que sostiene la vara con Eleazar. Y a su vez, todo posado sobre la firmeza de los pies de los personajes en esa losa horizontal como la firmeza de la fe. Y una masa de personajes que cuando llegó a mis manos estaba confusa por suciedades y por planices oxidados, que yo tenía que volver un poco a colocar cada cosa en su lugar. Vemos en el hombro del personaje de rojo como le da fuertemente la luz, la sombra en su pecho, pero a su vez hay una luz desde abajo que ilumina tanto traseramente a Moisés como esta figura en primer término. También una luz desde varios focos, una luz muy compleja que hacía falta que envolviera a todas las figuras. El cuadro aparece en nuestros inventarios, en nuestra colección, en 1772 como pintura flamenca. No debía tener dicha firma. Y aparece después, en 1794 como Rubens. Es una firma claramente apócrifa que alguien queriendo ennoblecer la pintura o simplemente inventariarla le ha puesto. Igual que el criterio de los añadidos era totalmente conservador, el criterio de la firma siempre lo es así, ha sido conservarla. Para finalizar la restauración, apliqué un barniz damar natural, afín con los barnices que se utilizaban en este momento en la pintura flamenca. Solían ser también naturales, aunque almáciga, pero el damar nos garantiza mayor durabilidad con las luces de sala controladas y el ambiente controlado, la oxidación es muy lenta y podemos mantenerlo durante, espero, cientos de años. Muchas gracias. Gracias.